Yo siempre digo que el cielo siempre tiene cosas nuevas para la tierra El cielo siempre se va a mostrar de diversidades de formas Y cuando tu interior no se renueva Tú sigues pensando como antes pero no como el cielo está pensando hoy Porque el cielo, mire esto, no es dirigido por los hombres Los hombres son dirigidos por el cielo O sea que el hombre no puede darle órdenes a Dios Dios le da órdenes al hombre Por eso el interior se tiene que renovar ¿Por qué? Porque cuando tú renuevas el interior La voz de Dios está sobre ti con lo nuevo, el vino nuevo Con lo que el Padre trae ¿Por qué? Porque ahora tu interior no sigue siendo viejo Cada día se sigue renovando a lo que el Padre quiere hacer hoy A lo que el Padre quiere hacer mañana Y si el Padre quiere hacer cosas extra Pues que venga lo que el quiera hacer Porque yo lo recibo Porque yo estoy, diga conmigo, renovado Entonces Dios siempre te va a pedir tu interior Por eso Dios comienza con tu mente Por eso Él primero comienza renovando tu mente Gracias por ver el Padre quiere hacer ¡Gracias!